Hola que tal cracks, pues pasada la medianoche siguen los movimientos en el régimen de transferencias, en esta ocasión le tocó al Puebla hacer 3 fichajes en menos de 5 minutos. Al parecer tuvo algunos problemas para entrar debido a algunos adeudos que tenía con los jugadores, 3 jugadores del América serán los que refuercen al Puebla para el próximo torneo Apertura 2017. Se trata del portero Moisés Muñoz, quien jugó la temporada pasada con los jaguares de Chiapas y descendió a la liga de ascenso. También el defensa mexicano Eric El Puma Pimentel, quien tuvo algunos minutos en el torneo pasado con América debido a algunas lesiones de sus defensas titulares. Y por último José Daniel El Chefe Guerrero, quien jugó 16 partidos con América en el clausura 2017, 13 de ellos como titular y recibió 5 tarjetas amarillas. Ojalá que Puebla liquide todos los adeudos que tenga con sus jugadores, pues si no lo puede llevar a graves problemas. Así que por favor ayúdenme dándole like y compartiendo todos los videos en todas sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias cracks y nos seguiremos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!